Amigos, continuamos con el doctor Omar Estacio y el doctor Mario Machado, ambos abogados, uno en Venezuela, el otro acá en la Florida. Ambos introdujeron ante la compañía Apple una investigación y nos va a explicar, Carla, tú le habías preguntado cómo era la... Le había preguntado cómo se hizo el contacto con Apple. Muy buena pregunta. El doctor Estacio nos contactó a mí y al doctor Abrino González, que trabajamos aquí en el estado de Florida, en la ciudad de Miami, para tratar de convencer a Apple que ponga en escrito una certificación que confirme que el sistema en que el doctor Estacio estaba hablando no estaba vigente en el tiempo que supuestamente se usó en Venezuela para implicar al señor Lederman. Entonces, lo primero que hicimos fue contactar directamente Apple en California. Y decirle, por favor, pongan unas cartas diciendo que, muy simple, esto no es una cosa que los va a perjudicar por finanzas o por pedida intelectual, porque como dice el doctor Estacio, cualquier persona lo puede buscar en Google y confirmar cuándo salió eso. Sí. Pero como en Venezuela es necesario tener todo blindado. Claro, claro. Entonces, era imprescindible esta posición. Claro. Entonces, Apple nos dice, no, la policía nuestra es que tiene que filiar alguna cosa en un tribunal. Y entonces, eso es lo que hicimos. Filiamos algo en el tribunal aquí del distrito sureño con la jueza Cecilia Antoraga, en que le decimos a la jueza que hay un estatuto federal que dice, americano, que dice que si tú tienes un cliente que está en un procedimiento legal extranjero, sea civil, penal, etcétera, puede ser de administración, lo que sea, y la evidencia que esa persona necesita para defenderse en el extranjero está aquí en este distrito y la persona o la corporación que tiene esa evidencia también está en este distrito, puede filiar una aplicación bajo un estatuto que se llama 281835, básicamente, que dice que por favor le diga al tribunal americano que ordene a la corporación americana, siendo Apple, que nos dé la información necesaria para que el señor Ledesma se pueda defender. Ese procedimiento, y disculpe que lo apure porque quiero que aprovechemos el tema, ese procedimiento se cumplió. Ustedes a través de un tribunal americano le pidieron que haga por certificado. Fue un tribunal que se lo pidió. Exactamente, y en la primera tanda la jueza firmó la orden ordenando a Apple que responda a las tres preguntas siguientes. Número uno, que el software, el sistema operativo, el inglés mío mucho mejor, 10.9.4 corresponde a Apple, lo admitieron. Segundo, que el sistema operativo 10.9.4 salió vigente al público en junio de la 30, lo admitieron bajo juramento. Y lo más importante, que si era imposible que ese sistema fuera usado por un público, una entidad legal o no, antes del 30 de junio, también lo admitieron. Así que salimos bien. Entonces, lo importante es que eso es una victoria para la verdad y para la justicia, en que el doctor Estacio pueda usar en Venezuela en los tribunales para que el señor Ledesma se pueda defender contundentemente, como se dice. Claro, esto demuestra, fíjese que la seriedad del doctor Estacio y todo el equipo, nosotros que lo conocemos, que hemos seguido su carrera, que es un hombre de donabilidad, ya para nosotros era suficiente que su nombre estuviera allí, en la defensa. Pero usted, con ese acto, además es un acto de humildad suyo, porque usted tiene una trayectoria lo suficientemente válida como para que lo que usted diga sea ley. Aún así, usted toma, hace este esfuerzo adicional, como para dejar todavía más sentada la injusticia. Bueno, claro, pero es que además allí hay una grave irregularidad de los funcionarios que intervinieron en ese acto, porque eso no ocurrió el 21 de mayo. Es imposible que haya ocurrido. Y ellos pusieron allí que eso había ocurrido en esa fecha. Eso puede haber ocurrido después del 30 de junio, pero ahí no. Entonces, yo no voy a discutir ahorita porque no... Eso es lo que diría usted, los abogados. ¿Hay un vicio, entonces, en esa... Bueno, fíjese, yo le voy a poner a ustedes otro ejemplo, que todos los televidentes van a estar muy familiarizados con él. Aquí en Estados Unidos rige lo que se llama la advertencia número 5, que uno la ve siempre en los programas, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Bueno, eso se llama... Eso es la advertencia Miranda. ¿Por qué Miranda? Bueno, porque fue un juicio de un señor Miranda contra el estado de Arizona. Bueno, ese juicio de Miranda, porque a Miranda no le advirtieron eso en el momento, fue anulado. Y el hombre, este juicio, dijo la Suprema Corte aquí, está nulo y hay que hacerlo otra vez. El juicio de Ledesma tiene un vicio parecido al de Miranda, pero más grave. Claro. Porque el defecto de Miranda fue en una prueba. Si el caso Miranda hubiese tenido otra prueba, quizás no lo anulan, pero la única prueba que... En cambio, el caso de Ledesma, lo que es nulo es el acto al inicio del juicio. Eso que dijo la fiscal, yo fulanita de tal, pido tal cosa, Caracas, 21 de mayo, es mentira. Eso no pasó el 21 de mayo. Eso pasó en una fecha distinta, mes y medio por lo menos después, y ellos metieron eso con fecha atrasada. Eso es falso. Eso es un trucaje probatorio. Pero para el doctor Machado, perdonen que me desvío por un momento, es que me parece tan interesante lo que consiguieron con la compañía, porque todos recordamos ese momento en el que se le pidió a Apple que descodificara el teléfono para saber que el terrorista de Boston, del maratón de Boston, si tenía allí información y el compromiso de la compañía obviamente es con la humanidad. Ellos no quieren que se repitan esos atentados. Sin embargo, se reservaban la confidencialidad que se establece con el cliente, que todos la queremos, todos queremos que el teléfono sea de uno y de nadie más. Pero eso que ustedes han logrado es como sentar un precedente, no sé, digo yo. ¿O sí se había logrado antes? En este tipo de escenario, no necesariamente que yo sepa, pero el precedente se hace cuando llega una corte de apelación. Pero si, por ejemplo, mañana José López tiene una situación similar y quiere ir al distrito sureño de la Florida y buscar una aplicación parecida, puede decir, mira, bajo el caso de Antonio Ledesma se consiguió este tipo de... Claro, lo que se llama jurisprudencia. Entonces es como una cosa como que para convencer al tribunal que lo haga. Pero lo que estaba diciendo el señor Estacio, que está buenísimo, es que no solo está equivocado lo que está haciendo la Fiscalía de Venezuela, sino que es peor que un error, es imposible. No fue que cometieron un error, es que se inventaron un imposible. Ahora, yo siempre utilizo esta frase que es de Alí Primera de una canción. Pero los ricos se compran los camellos, se compran las agujas y no le paran a Jesús. Es decir, viene entonces la justicia venezolana encabezada por el Poder Ejecutivo y dice, ¿y a quién le va a creer a un símbolo del imperio como Apor? Claro, desde el imperio están diciendo que Antonio Ledesma es inocente porque Antonio Ledesma es un lacayo del imperio y no lo sueltan. Sí, lo que pasa es que los funcionarios que asuman esa conducta deben de estar suficientemente advertidos que ya el grupo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas, en el caso de Ledesma que nosotros llevamos ante ese grupo, dictaminó que en Venezuela existe lo que se llama un patrón sistemático como política de Estado de practicar detenciones arbitrarias. Y eso, ni más ni menos, lo que configura es un delito de lesa humanidad enjuiciable ante la Corte Penal de la Haya. Además que no vale la excusa de que me dieron la orden. No, no, claro, ahí no existe la obediencia debida porque expresamente así lo establece la ley. Y entonces, a esos funcionarios que se sienten quizás envalentonados porque están decidiendo, tomando resoluciones de una posición de poder, tienen que estar suficientemente conscientes que en algún momento, más temprano de lo que muchos piensan, pueden ser procesados. La defensa de Ledesma no amenaza. Yo previamente a este triunfo del doctor Machado y a Belino González, no me puse a decir, voy a intentar una acción entre Apple y tal. Me quedé calladito. La ejercimos y prosperó. Igual hicimos con la acción ante el grupo de trabajo de Naciones Unidas. De manera que lo que nosotros vamos a hacer con esa decisión de Apple y con una eventual reticencia de las autoridades venezolanas de admitir lo que es cierto, que el día tiene luz y la noche oscuridad y no decir lo contrario, bueno, ellos tienen que saber que si no actúan con apego a la ley, bueno, nosotros tenemos una gama de recursos que yo no los voy a decir ahora que vamos a hacer, pero que no nos vamos a quedar tranquilos. Qué maravilla, doctor. Oye, ¿sabes que no quisiera que terminara? Cualquier cosa que le pase a uno no quiere tenerlo al lado. Así es. Bueno, no. Doctor, yo no puedo hablar que se consume el tiempo sin que hablemos, aunque sea un par de minutos, no sé si nos da tiempo, de Coromoto. De Coromoto Rodríguez. Bueno, Coromoto Rodríguez, en primer lugar, está incomunicado los efectos de la defensa. Está desaparecido. No, eso es gravísimo. Bueno, porque si nosotros hemos ido a la familia y los integrantes de la defensa de Coromoto, hemos ido a donde se supone que está recluido y nos niegan el derecho a verlo, derecho que además está consagrado en la Constitución, que dice que el detenido tiene derecho a comunicarse con sus familiares y abogados de inmediato. No es que mañana, es ya. Entonces, nosotros no hemos podido entrar en contacto con él, ni los familiares. Entonces, a los efectos nuestros, está desaparecido, que es un delito que por lo demás tiene de 15 a 26 años de cárcel. O sea, es lo suficientemente grave en Venezuela y es un delito, pues también, que puede adquirir connotaciones de lesa humanidad. ¿Ustedes saben cuál fue la prueba que usaron para detener a Coromoto? Bueno, un papel sin firma, sin firma, que dice, en el día de hoy se presentó ante esta unidad un patriota cooperante. Sí, sí, sí. Y expresó que el señor Coromoto Rodríguez estaba planificando tales y tales actos. Eso no está ni firmado, ni sellado. Esto es un papel totalmente sin paternidad. Además, que en el caso de Coromoto, el fiscal que actuó inicialmente, se abstuvo de imputarlo y después suspende la audiencia y al día siguiente aparece una supuesta llamada de otro fiscal que no consta en el expediente también. Esto es una cosa de birli birloque, ¿no? No aparece en el expediente y entonces llegan y se lo imputa por otro delito. Pero la Constitución establece que nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. Exacto. O sea que entonces él está siendo perseguido ya dos veces por los mismos hechos. No, no, que es insólito, doctor. Entonces, bueno... Ya nos tenemos casi que despedir. Bueno. Así que, no sé si... Quería preguntarle a Mario. Mario, tú eres venezolano. Sí, yo no siempre quisiera... ¿Cuántos años tienes aquí? Desde el 91. Desde el 91. Mi padre me trajeron. Te quería primero agradecer. Bueno, además tu cara me parece conocida, no sé si nos hemos visto antes, pero te quería agradecer lo que has hecho. Porque además tantos años que tienes lejos de tu patria, pero sigue el compromiso allí, el que hayas asistido al doctor Estacio. Seguro lo has hecho también por la credibilidad que él tiene y por la credibilidad que tiene el Edesma. Pero muchísimas gracias por no desprenderte. Es un honor y un privilegio. Yo y el doctor Avila González. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estacio. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a estar pendientes de la respuesta del gobierno venezolano cuando usted le llegue con la manzanita mordida. Sí, sí. A ver qué pasa. Sí. Ha llegado ese momento cumbre. ¿Ya? Sí. Se acabó. Sí, llegó el momento cumbre. Miguel, sí. Aquel en el que yo le digo a ella, aló Carla. Buenas noches, señora Costa. Este programa fue presentado por English Sport. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. En el lab de Sinaudoral, realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de recipe médico. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics.